También maestría pues yo Continuaremos hoy y terminaremos nuestro encuentro con el Dr. Waldir y el grupo Clamar donde nos cuentan sus experiencias con la artritis reumatoidea y la importancia que es conocer bien esta enfermedad y poderse reunir para compartir sus experiencias Es importante conocer la realidad que viven los pacientes con esta enfermedad y los recursos que existen disponibles para enfrentarla de la mejor forma y tiempo y que estos medios estén al alcance de todos los uruguayos, indicó Sandra Que toda la medicación llegara de Montevideo a Artigas porque tengo experiencias de llegar a Paisandú con la gente con sales de oros que se sacaron hace años de otro yaca a Montevideo yo no podía entender, hace pocos meses fuimos a Paisandú la gente con las manos, típica de la poliartritis Dios le guarde por ser católica, pero digo, es una la palabra correcta no sé, pero una deformación que están, que no pueden agarrar un vaso normal Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón tendremos la fuerza del mar y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Y cómo puede ser que el Ministerio de Salud Pública o alguien no controle que la medicación sea igualitaria para todo el país Todos somos seres humanos Toda la poliartritis es igual de punta a punta A mí eso me causó mucha tristeza y no le llegan ni siquiera los medicamentos Yo estoy con un biológico, con un mira por el Laboratorio de Bici y el Fondo Nacional de Recursos Pero ni siquiera llega el Metrotesat, el Evoquid Cierta, el Reumine es el otro Cierta medicación ya vieja para gente que estamos en Montevideo con esta patología Eso sería buenísimo que cambiara a nivel de todo el país, ¿no? Porque todos somos seres humanos Pero más allá de todo Por más que no paremos o que le pongamos ganas Creo que la medicación correcta también es un Un freno a la enfermedad Porque después que tú ya estás totalmente deformada y todo Calidad de vida La llevas más o menos, ¿no? Porque dependés totalmente de los demás Eso era lo que quería contar Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar ¿Se puede controlar la enfermedad con la medicación o siempre va a seguir avanzando? Bueno, los medicamentos actuales han dado un poco más de luz A que la enfermedad pueda ser más controlada Pero insistimos que no solo los medicamentos son los que hay que usar para tratar la enfermedad Sino hay que hacer un enfoque integral del ser humano Que implica a psicólogo, rehabilitación, reumatólogo, etc. Todo el conjunto de esos elementos son los que ayudan a que la enfermedad Por supuesto pueda ser controlada Y en algunos casos curada Si vienes del mismo lugar Y sientes que puedes avanzar Es tiempo de evolucionar y caminar Siento que algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad ¿Se diagnostica con un examen de sangre o lleva algo específico? Porque de repente hay muchas personas que están con estos dolores Y va al médico y bueno La clínica ayuda mucho para uno darse cuenta De que estamos frente a un paciente con probable artritis reumatoidea Pero después el próximo gesto que hacemos los que estamos en reumatología Es hacer una serie de estudios de laboratorio Y por supuesto radiografías y todo lo que se necesite Pero hay estudios que ayudan mucho Pero es bueno que en casos de que uno empieza a experimentar estas cosas Y que no sabe, que se siente mal Y que de repente le dan una medicación Pero ve que cada poco está igual Exigir una investigación Como que buscar que el médico se detenga Sí, además el médico más competente para atender la artritis reumatoidea Es un reumatólogo Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar La Elexi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños Confeccionamos tu prenda en forma personalizada En telas y texturas importadas exclusivas Grasa de seda natural, llanto, encaje francés Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela Te esperamos en 26 de marzo 3357 Para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única Les agradecemos como siempre vuestra compañía Recuerden que todos estos trabajos pueden volver a disfrutarlos en Youtube Por estar más fake En Facebook por el programa Ser Familia En nuestra página www.serfamiliatv.com.org Nos vemos nuevamente en una semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!